Ven, ven, échale un vistazo cuando puedas. Es el recurso de apelación de María Mallorca. ¿Dónde está Julia? Necesito que vaya juzgado por unos papeles. Acaba de salir a hacer un recado. Bueno, iré yo. Guillermo, ¿le has comentado algo de lo que hablamos ayer? Sí, sí. Le dije que sí le había comentado algo a su marido después de lo ocurrido con mi hermana y... ¿Y qué te dijo? Pues que esa noche había estado ahí. De hecho, fue él al que se le ocurrió taparlo todo. ¿Pero entonces? O sea, Ordoñez sabía que tu hermana estaba muerta y no te dijo nada. Bueno, según ella, no reconoció a Adela porque no la vio, pero eso es lo que me extraña. ¿Por qué? Porque cuando entró Ordoñez a ver al médico, Julia no estaba, así que no puede estar segura de si Ordoñez la vio o no la vio. Pues este dato es muy importante. Vamos, que si lo sabía, es un bastardo miserable. Es que me sigue pareciendo de lo más retorcido. Ordoñez se arriesgaba muchísimo sacando todo esto a la luz. Podía haber ido a la cárcel. Julia podría haber ido a la cárcel. No es tan tonto, Cris. Sabía que el delito había prescrito después de 15 años. Bueno, aún así me parece miserable. No solo estaría ocultando la muerte de tu hermana, sino que además ahora la estaría utilizando en su propio beneficio. Quería inculparla para separarnos. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a contar tus sospechas a Julia? No, aún necesito estar seguro. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, pero descubriré la verdad. Ordoñez es la pieza del puzzle que me falta. No, aún necesito estaría. 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 Gracias.